¡Suscríbete al canal! Ahora en agosto cumplí 3 años trabajando con los porteros de sub-17, sub-20, segunda edición de talento, segunda edición premio. Vaya, todo un buen talento victoriense que tenemos aquí. Cuéntanos, ¿cómo fue que iniciaste aquí? ¿Cómo fue que Patillo Cortés un día dijo, quiero ser entrenador? Pues, ahora sí que lo del entrenador empezó desde los 18 años. Empecé trabajando con el profe Agustín Gómez, el panojo, en la escuelita de SCT. Y yo seguía jugando en segunda división y de ahí hasta la fecha, ¿no? Pasé por escuelas como Escuela Fútbol Victoria con el profe Arturo Chávez. Trabajé en SCT un tiempo, estuve con Peques Club, un proyecto que hice de fútbol femenil. Y son algunas de las escuelas con las que trabajé y a veces también con porteros en clases particulares. Algunos cursos, Paco, aquí en Victoria, fuera de la ciudad, fuera del estado, ¿cómo fue tu preparación de entrenador? Empecé con mi curso de director técnico en Tampico, que estaba al lado por la FEMEXFUR, el NDI. Y el único curso que asistí fue en México, que fue ahí donde se dio este vínculo en el 2008 para ir a Pachuca, conociendo a uno de los entrenadores de porteros. En ese actual era el jefe de básicas de allá, que es Carlos Manuel Truco. Y ya, son los únicos dos cursos que he asistido. ¿Cómo fue tu llegada al Tampico? Fue un 19 de agosto del 2008, recibí una llamada, teniendo la oportunidad de ir a trabajar, pero hoy va a ser visoreado un mes. Ese día por la mañana fue la presentación de segunda y tercera edición de los medios, y asistí, pero no tenía un contrato, era, ahora sí como se puede decir, por amor al arte, y ayudaba ahí con los profes Ricardo Chávez Pedrano. Por la tarde de regreso a la casa, recibo una llamada de Pachuca, y me dicen que hay una oportunidad, pero como soy yo, hay dos, tres, ¿no? Entonces, a las ocho de la noche agarré el autobús, y ya el 21 de agosto ya estaba en Pachuca. Y de ahí un mes, y ya no regresé. O sea, ya, muy rápido. ¿Cómo es un día de trabajo de Pachuca y profesor? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo inicias conmigo? Pues, por lo regular, me levanto a las siete de la mañana, para llegar a la universidad, donde arreglo todas las ocho, o siete y cuarenta y cinco, en lo que es vestidor, me cambio, y arreglo todo el material en la cancha, y por lo regular los arqueros iniciamos ocho y media. De ocho y media a diez y media, once, y después de ahí, este, pues a bañarse, y a la escuela, hasta una tarde, dentro de la una a la escuela, y de ahí me es un poco cinco y media. ¿Un día de partido? Un día de partido, como hoy, desayunamos, descansamos, y por lo regular, a veces podemos ir a correr, a veces buscamos viendo tele, o ya saben, ¿no?, lo que es el internet, o los libros, y estar como, tienes en total concentración, y preparándose para el partido, como ahorita la comida, otra vez descansar, y a punto de salir a la isla de ahí. ¿Por qué entrenador de porteros, y no frente a alguien? ¿Se presentó la oportunidad por ahí? ¿Era lo que te inclinaba a ti, o por qué le conté? Yo jugué la posición aquí, en tercera y segunda división, desafortunadamente por una causa u otra, ya no continué. En lo personal, me gusta mucho la docencia, y como tú dices, mi plan es dirigir, ¿no? Entonces, si te presentas la oportunidad, y en un club importante, no la puedes dejar ir, ¿no? Pero no por eso descargo algún día dirigir, esto es un proceso, y yo lo veo más cerca, estar ahorita ya en un club de primera división, entrenador de porteros, porque al final de cuentas, en los cuerpos técnicos, suele ser esa parte, ¿eh? Suele ser como el segundo, tercero auxiliar, suele apoyar el cuerpo técnico, ya estás más cerca de... Sabemos que te has encontrado con figuras, con seleccionados, con campeones, de mundialistas, son 17, ¿qué nos puedes contar de ellos? Fíjate que son experiencias muy importantes, lo comentaba ayer, familiares, que tuve la fortuna de estar en una de las escenas, en la única escena que tuvo Miguel Calero despedida, el cual fue VIP, entonces ahí te encontras con entrenadores como el profe Mesa, Alfredo Tena, estaba, este, fue el chacón Jiménez, todos los que llevaron su carrera, y ahora sí que fue muy VIP, ¿no? Entonces, eso, y junto con ahora el evento que fue el Salón de la Fama, la investidura, yo creo que son cosas que te quedan para la vida, ¿no? Más vale un currículo, más vale que... que lo que puedas vivir son... son pequeños detalles, que son más pocos los que tenemos la fortuna de estar en esos momentos, como la despedida de Miguel en el estadio, como su cena, como ahora la investidura, que también fueron pases, o sea, no cualquiera podía entrar, les digo, son cosas, como tú lo comentaste, Julio Gómez, campeón del mundo, afortunadamente, Tamaulifeco, y experiencias que te transmite, ¿no? Uno de mis porteros, también portero suplente, campeón del mundo, marco bueno, entonces, sí, te abre mucho el panorama, y es una buena experiencia, son cositas que la vida, hay que estar agradecido. ¿Qué sacrificios tuviste que dejar, para tenerlo que ahora tienes? Fíjate que es lo que ahorita, pienso mucho en eso, el estar... mucha gente me pregunta, ¿cuándo vas a tu casa? ¿Cuándo vas a tu casa? Vengo cada seis meses, y sacamos cuentas, si yo no vengo para acá, y si vengo cada seis meses, hablando que al grosso, en tres años, vengo seis meses a mi familia, entonces, yo creo que es lo que más te pega, de ahí afuera, pues a todo te acostumbras, a lo que es, a la altura de la ciudad, a hacer nuevos amigos, a todo eso, pero yo creo que sí, la familia sí, sí es algo que, es mucho que se pega, Es el gusto. Sabemos de, de la gran historia, que tiene, lo que es el Club Pachuca, ¿qué diferencias encuentras allá, al estar allá ahora, y a lo que estamos viviendo? Fíjate que, confirmadísimo, nadie es profeta, yo creo que aquí, yo agradecer a la gente, que tuvo un poco, mucha credibilidad, y allá, llegas a ser, un entrenador, llegas a tener un hombre, llegas a ser alguien, ya no, es como que, ya no es que crean en ti, sino que tú creas. Sí, no es como decir, este, es un trabajo, el que trae a las niñas, el que trae a las chavas, el que entrenaba con cinco en el estadio, el que quería, el que fue a un curso, pero nadie lo apelaba, allá es distinto, el trabajo, te saca, el trabajo te saca, y sí, es totalmente distinto, es la credibilidad, que te da, alojo, un pierna y te la da, porque, pues como te ven, desde pequeño, te ven que ibas, caminando, allá llegas, y demuestras, que con el trabajo, puedes trabajar, hasta los de primera división, como los niños de dos mil, que son los pequeños, que tenemos en básica, yo creo que eso se ve, la credibilidad, la confianza, el respeto, cosa que allá la hay, no que aquí me haya faltado el respeto, sino que aquí como el proceso, es como, no te ven nunca, así como un verdadero, docente, directiva, entonces, yo creo que es de lo más, el cambio que se ha habido, mucho. Ok, ya para despedirnos, para no quitar tu tiempo, sabemos que, que vas a partir de ahorita, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes, que van a ver esto? Yo creo que se puede, se puede, la gente, que me conoce, que me conoció, si se dio cuenta, cuánto luché, cuánto, traje equipos, a lo mejor, sin goce de suelo, pero por el amor del fútbol, que es lo que yo le transmito a mis porteros, aquí estamos por el fútbol, yo estoy por el fútbol, gracias, hoy ya estoy en Pachuca, mi pasado y mi silencio, fueron Correcaminos, de cual estoy agradecido con la gente, estoy muy agradecido con Correcaminos, pero mi presente es Pachuca, es lo que tengo que defender, pero, cualquier situación, yo estoy aquí por el fútbol, el fútbol, es lo que nos debe de mover, y en lo personal, transmitirles que, que se puede, yo siempre soñé con estar, y ahora estoy, siempre soñé con estar en equipo de primera división, yo creo que ahora estoy más cerca, porque, antes era el un programa de Ciudad Victoria, buscaba hacer cosas distintas, y ahora, gracias a Dios, tengo la fortuna, de que somos 18 en el fútbol mexicano, somos 18 equipos de primera división, y yo soy encargado, uno de los porteros, de esa división, uno de los 17 equipos, pero nosotros no, pero en la República mexicana, somos 18, y yo creo que es lo que es, tú puedo estar bien agradecido con Dios, y que, transmitirles que se puede, o sea, cuando uno quiere, se puede. pues le recordamos que, es buen colaborador de nuestro sitio, con sus pacotes, y goleas, nos te recomiendan, si, estamos escribiendo ahí, para la página, y pues esperemos, que nos lleguen sus comentarios, y sugerencias, un dato muy curioso, la verdad, pensé por los me gusta, que son pocos, que mucha gente no los leía, pero, amigas de Veracruz, de una amiga de Puebla, de Guadalajara, y Pachuca, felicidades, con tu artículo, felicidades, entonces, yo creo que ahora, para crecer, con una página, como nosotros, necesitamos, que nos pidan, que nos exija, que es lo que quieren saber, que quieren, que les interesa, en el femenil, en el baronil, que, que duda, que quieren que entrevistemos, por ahí del club, o algo, o sea, que nos, ahora sí que nos, den muchas armas, para ver, que es lo que necesita la gente, que es lo que les interesaría, muy bien, pues nos despedimos, muchas gracias, por habernos brindado tu tiempo, y esperemos que te vayan muy bien, ahora mismo. Bueno, gracias a ustedes, y pues aquí estamos, entonces, esperamos ahí, que nos escriban, para la página, y pues, habrá, creo que nuevas, sorpresas, y tenemos obsequios, para ustedes. Gracias. 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 Gracias.